Miren, a lo mejor en cuanto dice la iniciativa, ok, voy de acuerdo en esa parte. Aquí hay un detalle en la redacción, la palabra concentración tiene fondo, ¿eh? ¿Quién concentra? Un acaparador. ¿Quién hace el coyotaje? Pues un acaparador. Él se lleva las ganancias más jugosas. Y si no preguntan a todos los de sano, si no tienen, están hablando que no tienen los medios para trasladar su producto y un acaparador sí tiene el carro, los medios, ¿quién se beneficia? ¿El artesano? Seamos claros. La iniciativa está bien, pero aquí en la redacción la palabra concentración al final tiene un fondo. Un ejemplo, FONAR, ¿cómo inició en sus principios? Inició muy bien, pero ahorita vemos cómo actúa FONAR. FONAR es un intermediario más que al final concentran ahí los productos artesanales. Y si tú le preguntas a un artesano, si inmediatamente que llega su producto a las tiendas FONAR, si le pagan no, le pagan hasta que se vende el producto. Y además en FONAR lo venden a elevados precios, cuando tú vas y le compras directamente a un artesano. El detalle es esa palabra, la palabra concentración. Ese es el detalle. Entonces yo creo que habría que revisar y la redacción tiene fondo. Veamos lo que vamos a probar. Por eso no voy a votar a favor, por ese detalle nada más. Por ese detalle. Gracias.